Acuerdo entre Rusia y Ucrania para el canje de 48 niños desplazados por la guerra. Fue alcanzado el miércoles en Catar, tras un encuentro entre responsables de Moscú y Kiev. Como resultado de las negociaciones, acordamos una lista de 29 niños que se reunirán con sus familiares en Ucrania y 19 niños que se reunirán con sus familiares en Rusia. Kiev estima que desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania, en febrero de 2022, cerca de 20.000 menores ucranianos fueron deportados a Rusia desde las zonas ocupadas, de los cuales unos 400 fueron repatriados. Moscú niega las acusaciones y asegura que protege a los menores de los combates. En marzo, cuatro niños ucranianos fueron repatriados de Rusia, también con la mediación de Doha, luego de otra operación similar en febrero que implicó a 11 menores. En 2023, la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra el presidente ruso Vladimir Putin y la comisionada rusa para la infancia por la deportación de miles de niños ucranianos a Rusia. Aunque Moscú no es miembro de la Corte, Putin se ha visto limitado en sus viajes internacionales por esta amenaza de arresto en el extranjero. Gracias por ver el video.